La lucha se le haría Seguramente Bienvenidos una vez más a Resident Evil 6 Estamos aquí después de la horrible escena de las botonieves Ay dios, cierto Después de morir como mil veces ¿Qué traigo? Sí, handgun ¿Qué pedo? ¿Corriste o qué pasó? No, me empujan los murciélagos Ay, ¿qué onda? ¿Entonces me hablabas de que ibas a ver los OnlyFans o qué? Algo así Ya los juegos son más caros ya Que buscar alguna manera de Costear este Este hobby Más o menos Con eso de que todos lo regalan en Epic Diez años después El año pasado salió un juego que yo quería Que dije Ah, cuando tenga compuchidad lo compré Y estaba pensando en comprármela Comprármelo ya sea en esta de verano que fue O en la de... Invierno de este año, ¿no? A finales de este año Y lo terminaron regalando en Epic ¿Cuál? El Grime Ah, ya Oye, si les disparo nos... ¿Nos detectan? Ah, probablemente No sé, inténtalo ¿Ahí viene una? Ahhhh Ah, sí ¡En la basura! ¡En la basura! Mare A es la munga ¿Ya? Ahhhh Supongo que sí Ah, pero bien el Insecto, ¿no? Ah, sí. Ah, no, va para allá. Ah, no. ¡Corre! ¡Ay, no! ¡He encontrado a nosotros! ¡Ah, y de regreso! ¡Suscríbete antes de que llegue! ¿Dónde estás? ¿Tiraste? Ah. No. ¿Te vio? No sé. Creo que podemos salir inmediatamente después de la... de la cinemática. ¡Ah! Me choca esto. ¡Vamos para allá! Dale, voy corriendo. Creí que sí pasaba, pero... hay que esperar a que avance más. ¿Qué pedo? ¿Se volteó? ¡Suscríbete antes de que llegue! ¡Ay, corre, Sherry! ¡Por Dios! ¡Ah, ya valió! ¡Ah, ya valió! Un smoothie. Un smoothie de Jake y Jerry. No me quería mal un smoothie con este maldito calor, eh. yo lo sé me pregunta es cómo es que los tanac te detecta con los bichos que tiene wifi o bluetooth porque están en una luz azul bluetooth ahí viene ahí corre y cuando le disparaste uno se murió o qué anda sí por lo que vi si desapareció este de el primero pues igual y deberíamos de matar a ambos pero no sé si la idea es matarlos como este toque pedo así de esto no me acordaba entonces que te le acercas y con qué botón ahí se va a dar la vuelta con el gatillo derecha ok lo único es para que éste haga su ciclo porque ya viene para acá de eso no me acordaba de la vuelta ese de la vuelta la es aquí hay otro no viene o se va va para allá no pero me da cosa que se voltee mejor esperamos el otro ciclo no y quién sabe hasta dónde dan la vuelta tú empecé a jugar recién nivel 2 y no manches aparte de que esté hermoso el gameplay está bastante bastante bien se siente muy recién y si no manches me arrepiento de nuevo bueno no no me arrepiento no porque pues no tenía con qué uno ya quién sabe hasta dónde esto fue mal y esta cosa está aquí el buscar aquí ok creo que el ciclo de esta cosa está muy larga ahí viene 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 si no no manches estoy jugando primero con león a ver qué tal no nombre está y luego está turbo optimizado ese juego no manches lo tengo casi al máximo con todo y me corre como mantequilla no se resulte de la basura ya sé que tienes poco de estima pero no manches acuerdas de uno pero tienes razón ahí está el pinche monstruo ahí viene cerca sí a ver cómo le hacemos entonces ay hijo de la munga está caminando para allá ay hijo de la munga ay hijo de la munga no corra sobre el cristal eh hay otro bicho ahí bien muerto creo que puedo bajar por aquí es por aquí abajo o es aquí arriba ay no esto es una pésima idea sherry ya lo ah puntitos voy para abajo en serio Resident Evil 6 y una sección de stealth no se llevan dale no hay donde escondernos aquí verdad chale chale no pues dale pero tampoco tenemos el prompt para empujar ah no sí 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 nada más que nos toca de lados contrarios ah ¿seriously? jesus este cara no se pierde se lo pone el I se lo pone el I se le pone el I cae tan rápido así el Rindy jesus Ay, Dios. Sí, esta sección no se ve muy alentadora. Ah, maldito mosquito. De la vida real. Y las murieron. ¿Control? Voy a revisar cómo está esto mientras tú te reconectas. Te recargo. Creo que puedo matar uno. Bien. Tengo uno. Sí, la neta es que esos remakes están bien sabrosos. Sí. Pues ya se veía, ¿no? Uy, 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 uy. Ya, con la buena recepción que han tenido 2, 3 y 4. Sí. Ya viste que hay un link que parece que van a develar Resident Evil 9 para este año. Y que lo van a anunciar para 25. Sí, por ahí vi eso. Estaría bien que con eso terminaran la saga de los Metamized o como se llaman esas cosas. Y que también hay un link de que... Ay. De que van a... Capcom va a anunciar a la saga. De que tienen un juego... Ajá, que tienen un juego guardado, ¿no? Que... No han dicho qué es. Yo le rezo a los dioses de que sea... Dino Crisis. Dino Crisis, sí. Le van para allá. Ajá, aunque sea chingate uno. Tremendo Q, carachón. Uy, corre, no manches. No me agarró por un pixel, estoy seguro. Bueno, tenemos dos menos. ¿Está? Eso es. ¿Y aquí hay otro? ¿Está arriba? Creo que está arriba, ¿verdad? Sí. Vale, creo que no hay. Se supone que sí. Bueno, al menos en teoría sí debería de ser el último de la saga, ¿no? De... De esa trilogía, el... Nueve. ¿Qué? Uy. No sé cómo lo lograste, pero... No te paso el clip desde mi perspectiva para que... No sé cómo pasé a través del bicho porque le di una patada normal. No sé cómo se ha ido. Mierda. Ah, correr. Ay. Los hermosos ángulos de cámara. Ay, no, corre. No. Ah, pues ya. Me sorprende que se haya mantenido una pieza. Espera, ¿dijiste una pieza? Sí. Ah, ya. Para que no salga este video, ya habrá salido el Gear 5 de Luffy. Sí. Oh, qué demonio. ¿Qué pasó? Cosas. Malditos ángulos de cámara. Sí, ya entendimos. Como el capítulo pasado, que morimos muchas veces contra las motos de nieve y los icebergs. ¡Ay, sí! ¡Ruyn! No, Jerry, ¿qué estás haciendo? Es que te digo. ¿Qué pedo? Tienes que apretar el gatillo izquierdo para meterte una barrida. O sea, me jalo de la pata. Tu compañero ha muerto. Ay, en serio. Este creo que va a ser el juego que pase a la peor infamia en Resident Evil. Está divertido, pero tiene muchas partes que sí son de... ¡Ay, no manches! ¡No, Jerry! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, por dónde? ¡What the fuck! ¡No veo! ¡Ya vi! ¡Escalera! ¡No manches! ¡Me he enligado el de cámara! ¡Muchas, vengas, 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 vengas. Ok. Ok. ¿Lo logramos? ¿Cuestión, Mark? What the fuck? Ok. Tengo que tener cuidado de no pisar el hielo. ¿A poco se supone que es ciego? Pues no sé, la neta. Tengo la porra. Había olvidado que me pudo ir para la porra. Para mí, para mí, para mí, para mí. Ay, 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 no me veas, no me veas. ¡Cherry! Yo no puedo llamarle la atención de alguna forma del otro lado. Creo que puedes chiflar, pero no es una idea inteligente. Hay un chingo de bombas, qué pedo. A lo mejor así lo llamo. Ay, ¿en serio tengo que hacer un cuté para tomar la maldita llave? ¿Qué piensas de eso, chico? Quieto, te escuchará. Me puso a hacer un cuté de apretar el botón para tomar la llave, no manches. No puedo jugar. Excelente diseño. Ok. Ay, Dios. Ahorita vas a golpear la puerta. Ey, ya sabía yo. Me encantan las secciones de muchas puertas. Ay, cámara, Sherry. ¡Una sales rep! Ah, me tiene que mostrar también tu cinemática de cerrando puertas. ¿En serio? Sí, y además te reposiciona. Sí, y me acabo de dar cuenta también de eso. Qué maldito asco. ¡Ah! ¡Batalla de cutés! ¡De liberación, de engagement! ¡De liberación! ¡De liberación! ¡Ay, no! No mentir También te estoy dando los perros a ti, ¿verdad? Sí ¿Qué? ¿Quién? ¡Corre! ¿Qué es sullevante, Travis? ¿Qué es sullevante, Travis? No tenemos que pelear esto, ¿sí? Espero que no, no recuerdo dónde salga Sí, no, no creo No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, aquí ando Porque no reaccionaba el juego Y no me contestabas, por eso dije Ay no, ya se murió Drake ¿Por qué traigo casa zombies? ¿Qué demonios? Eh, no puedo mejorar Carga rápida Pues ahí está Bah También vamos a tener serie de Resident Evil 2 Simón, carnal Como debe de ser Como debe de ser, ¿no? ¿Por qué todas las presiones científicas Tienen que tener paredes blancas? Ya ¿Por qué cliché estadounidense? Sí Sí Dios, en puntería de stormtrooper No 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 i am not even gonna attempt to fight until i get a gun oh leave the facility ¡Estoy aún alive! Sale que pésimo ángulo de cámara Cámara perro Reacciona Ahora resulta que el super hombre está cansado ¡Ay, cómo me vio! ¡Ay, Sherry, por Dios! ¡Corre! ¡No, Sherry! ¿Qué estás haciendo? ¡Salte! ¡Ay, Dios! Estoy rodeado por tres objetos Bueno, que sean cuatro Me lleva Dios, este objeto es tan blanco Que parece que no tiene textura Es lo que te quieren hacer creer Pero en verdad no tiene textura ¡Ay, me van a matar! Me acabé de salir una crisalida, ¿cómo crees? Con armas Con armas melee Genial Nada más falta que sepa dónde estoy Esta maldita cosa Sí, va a saber dónde estoy Voy a matar a un mutante Con la maldita porra eléctrica No manches No manches Ay, al fin A ver si ahora sí ya puedo esperar ¿No estás viendo la cámara? Ajá Estoy esperando el maldito pase Ok 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 Corre, Sherry ¿Sabes cuál es el código? No Espero que sea Jake Muy bien hay que esperar que salga alguno de ahí y presione el... El código porque si no como... ¿Qué demonios? A ver, a ver, Sherry. No veo. No veo nada que me diga que hay ciertos códigos. Hay uno encerrado ahí. Ok. Ah, es que no puedo abrir. ¿Será el mismo? Ah, es el mismo. Corre, Sherry. Dale, llegué al punto de encuentro. ¿Tengo que abrir o qué anda? No, creo que tienes que llegar tú, ¿no? No, ya. Es que ya puedo abrir. Si no, ya no tengo nada que hacer. Eh, te escucho. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, ya no tengo nada que hacer. Obviamente, pero... ¿Dónde? ¿Por qué? No sé, no importa. No sé, ya no tengo nada que hacer. 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 ¿Qué? Un parásito, ¿no? Mitad y mitad, ¿no? Era plagas combinadas con... Progenitor Ah, sí, sí, tienes razón ¿Sabes lo que soy? Las cosas que he hecho Al menos todo hace un poco más sentido ahora A ver conméjame Y Mijil, agradezco a mente recuperaremos todas nuestras armas, ¿verdad? Sí, sí El poder del guion se llama Pero primero tenemos la forma de contactarlos ¿Tengo spray? No, no estoy spray No tengo ni hierbas tampoco Ok Ah, hay que abrir aquí, no ya Ah, no, pero es para esconderse Por qué razón, no sé Encuentra la sala de telecomunicaciones O sea, no un buen plan Voy a jadarle a los chingos Ay, no manches, ya se transformó Él lo alcancé a matarme mientras se transformaba Me siento Eren Jaeger Ay, Dios ¿Qué? Uf ¿Se murió? No se murió ¡Ay, no! No sé por qué me puse la porra en un perro momento Pero creo que funcionó Ah, pero nos dio un... Al parecer era necesario Bien Hay que obtener varias de esas, si no me equivoco Para poder salir de aquí Tengo otra Este se parece al cuarto donde Ida y Leon se encuentran En Resident Evil 4 Que creo que ese va a ser el último que juegue de los remakes Porque quiero jugar... Está re sabroso Quiero jugar este 8 antes de jugar 4 Como la continuidad lo dicta ¿La continuidad de qué? ¿De releases? Bueno, eso sí Fecha de lanzamiento, ¿no? Sí, pues por eso estoy jugando primero 2 Y luego voy a jugar 3 Ya jugué 7 Ay, no le entiendo A veces este juego Hay que entenderle Apuntas y disparas Y oyes de... Cosas en ángulos horribles de cámara Arrastrándose Toma Ay, hay un sujeto feo aquí No manches Otra vez Bueno, yo supongo que nos dará otro medallón, ¿no? Sí, me imagino Aprendí un truco nuevo Derrota 10 enemigos cargando la porra eléctrica A fuerza, bonito logro Funciona chido para los mutaciones del virus Los estuneé bastante Y no, fueron puntos ¿Eh? 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 Tengo un montón de dinero para construir algo así grande No es mentira Nunca vi nada fuera del único cuarto que me tenían en Esta puerta no puede abrirse Cámara, deja de hacernos Cosas horribles Yo qué culpa tengo Tus anticuerpos Esa es tu culpa Qué tipo de bicho va a ser Ah, otro igual Ah, está muy lejos No se perro Me vomitó encima el desgraciado Maldito mabrón Nada por aquí ¿Cuántas necesitaremos? ¿Diez? A ver, espera Esta puerta, ¿qué nos dice? Ah, nombre Diez Ah Dice diez Hay que conseguir diez moneditas ¿Vas a atrás del mostrador, el sujeto? Ah, sí Si no mal recuerdo Hay una que se tiene que sacar de un piano Voy, voy ¿Dónde estás? Ah, no Sí, para subir nada más Tal vez puedas hacer algo con esta palanca No lo sé Acá no lo sé Ah, más cruzar del otro lado ¿Ah, sí? Ah A ver, voy a ver si A ver, voy a ver si Ah, es igual Poniendo las monedas Se desbloquea otra cosa Bueno, medallones No monedas Como se nota que no he jugado este juego en mucho tiempo No parece haber nada más en este cuarto ¡Ah, su puta madre! ¿Los snipers? Sí Dios No lo veo ¡Ay! 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 ¿Te parece buen momento para lucirte? ¡Jajajajaja! ¡Nice! La musicalización en vivo Ah, desgraciado ¡No! ¡Ay! Te digo, ya deja de transformarlos Por Dios Están tirando montones de granadas Ay Dios Santo Creo que pasó la porquería saliendo No agarré nada de luz Es un puta madre Ay no, 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 no Ay son dos Ahí está la porquería Ay ya no tengo vida en eso curarme Dos más CR Ay Dios ¿Por qué se mete? El maldito sujeto allá arriba es demasiado molesto Mierda, no se ha muerto No No veo al Al sujeto Cree que me metes atrás de nosotros ¿Ya? Ay, al fin Muérete Ay no Ay no, avancemos Al menos se va Fíjate de sutileza Ah, y atrás el sujeto agustante Dios mío Uy se transformó de inmediato Uuuh Jujuju Ay Maldita porquería Ah, fallé Maldita porquería Ah, veo otro medallón Ay Nos faltan dos más Ay Jerry Por Dios Me lleva Ah Demonios Le encanta mutar A estas porquerías Ahorita lo vuelo En cuanto salga What? No le hice nada Ay Dios Bien, uno más Listo Vamos a hacer la porquería Vamos a darme un medalloncito ya para que nos vayamos Ay ¿Este me hizo el baño de rosas? No Ok, deja revisar Ya lo vi ¿Pero cómo lo tomo? Ah, ya lo tengo Mmm, Jerry Esos ángulos Listo, vámonos Prohibidos Sí Ya parece como los Me pateas la puerta Te pateo el trasero ¿Por ahí sales a la sala principal? No tengo idea Voy pa' allá Yo creo que antes de terminar De poner los medallones Este Lo terminamos Porque ya vamos a llegar a los 50 Ok Sí Sí, vamos en buen camino Ay Güérfalo Será aquí ¡No! cht ¡Corre! Ya me estoy yendo Voy a ponerme bien Ah, corre, corre Corre, corre, corre Dale, y por aquí lo terminaremos Antes de empezar esto, porque se viene una sección de moto Vale, gente, pues nos veremos en el próximo capítulo De Resident Evil 6 Ya saben, como siempre, déjanos un comentario Con me gusta, una suscripción Y nos veremos la próxima semana con más Resident Evil 6 ¡Corte! ¡Ay, Dios! ¡Muerte, porquería! ¡Ay!